¡Equipa! ¡Vamos, equipa! Fiestas en el campo, en la ribera del río Mapocho que separa Talagante de El Monte. Se las arreglaron para eludir los controles y cerca de 80 personas tuvieron su carrete, a pesar de la crítica situación sanitaria. Las fiestas clandestinas es una inconsciencia tremenda y ya están, lo que yo veo, que están prácticamente día por medio, se descubren estas fiestas clandestinas. Yo creo que no están aplicando ninguna multa a nadie, yo creo que esta cuestión es una chacota al puerto de un buque. Yo realmente soy decepcionado absolutamente de todo. Jóvenes, soy el capitán Luis Jara Gómez, soy el subcomisario y jefe de carabineros de Los Quimales. Por favor, nosotros, a raíz de llamados de vecinos, que constantemente hay fiestas clandestinas en esta casa, les pedimos que por favor vayan saliendo de a uno. Ni en las comunas extremas se escaparon de las fiestas clandestinas. Y es que solo este fin de semana hubo más de 3.800 detenidos por no respetar la cuarentena, muchos de ellos por estar en uno de los tantos carretes realizados en Coquimbo, Olmue, Santiago, Estación Central, Las Condes, Providencia, San Bernardo o Melipilla, por nombrar algunos lugares donde carabineros detuvo gente. ¿Qué pasa entonces con los miles de detenidos por fiestas clandestinas? ¿Pagan alguna multa? Según la Ceremi de Salud, ya hay más de mil sumarios sanitarios. Y el encargado de perseguir el pago de las multas es el Consejo de Defensa del Estado, un organismo directamente relacionado con el que estas sanciones sean aplicadas, pero que, consultado por Tele13, prefirieron no hablar del tema. No hay plazos definidos para que la persona tenga que pagar. Cuando ya no se realiza el pago en cinco días, el Consejo de Defensa del Estado comienza con la cobranza pertinente a cada persona que no ha cumplido con el pago de su multa. En cuanto a la persecución judicial, hasta enero de este año los tribunales tenían 438 causas en trámite, una cifra que obviamente ha crecido en más de dos meses. De concretarse una condena por infringir el artículo 318, preste atención. Y en caso de ser condenadas y dependiendo del delito, arriesgan penas que van desde los 61 días a 5 años y multas desde 6 a 250 unidades tributarias mensuales. Pero ni los procesos judiciales ni las supuestas multas parecen detener a esta gente, y cada vez parecen preocuparse menos por la crítica pandemia que ha matado a más de 23 mil personas.